Hola que tal somos amigos los que gemelos Queremos agradecer a nuestros amigos los pedidos de Quilacán Porque vamos a estar en su programa de Mezcal Cura Melmal A Mezcal Cura Melmal Y gracias por la invitación para hacer esta cápsula Este pequeño programa divertido Donde vamos a presentar un cóctel Bueno que vamos a preparar ahí mismo en ese programa Para que usted mismo lo prepare también en casa Y se divierta junto con nosotros viendo el programa Agradecemos públicamente, muchísimas gracias también a Mezcal Cura Melmal Gracias a pedidos de Quilacán Síganos en sus redes sociales para todas las plataformas De Los Pelillos de Quilacán Y también para las redes sociales de Los Que Gemelos Así que ya lo saben, síguenos para que puedan ver a través de este programa Las locuras que vamos a hacer Para Mezcal Cura Melmal Muchísimas gracias, somos amigos Los Que Gemelos Esperamos que te haya gustado nuestro video Por favor suscríbete, dale click a la campanita y no se te olvide compartir Yo soy Parra de Los Pelillos de Quilacán ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!